Los partidos políticos eligieron a sus candidatos a presidente, alcaldes y diputados para las elecciones del 2024, pero no publicaron perfiles profesionales, posibles conflictos de interés y fuentes de financiamiento para la campaña electoral. Debido a esta falta de transparencia, los votantes tienen poca información para tomar una decisión informada sobre quiénes son los mejores candidatos para ocupar un cargo de elección popular, teniendo en cuenta que la campaña electoral inicia el próximo 3 de octubre. Los partidos políticos siguen sin solicitarle a sus candidatos la presentación de declaraciones de conflictos de interés. En este sentido, decimos que los partidos políticos siguen sin conocer si los candidatos que se postulan a estos cargos tienen algún tipo de interés económico, tienen algún tipo de relación comercial, profesional, o si tienen algún tipo de disputa legal que pueda ocasionar algún tipo de conflicto de interés cuando estos asuman un cargo dentro de la administración. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para los candidatos? Los aspirantes presidenciales deben ser mayores de 30 años, salvadoreños, hijos de padre o madre salvadoreña, pertenecer a un partido político y no haber perdido sus derechos de ciudadano en los 6 años anteriores. Los candidatos a diputados deben ser mayores de 25 años y no haber perdido sus derechos civiles en los 5 años anteriores. Mientras que los aspirantes a alcaldes deben ser mayores de 21 años y tampoco deben haber perdido sus derechos en los últimos 3 años. A todos se les exige moralidad y honradez notoria, pero ¿todos los candidatos cumplen con estos requisitos? Entre los candidatos más cuestionados está Yesenia Hernández, quien participó en las elecciones internas de Nuevas Ideas, pero al no ser electa se afilió al PCN y aspira a convertirse en diputada en el 2024. Es un fenómeno de transfugismo similar por el que fue sancionado en años anteriores, en la elección pasada. Incluso algunos cuestionan si ella estaba inscrita a la hora de las elecciones internas del PCN, porque supuestamente para ser electa como candidata debe estar inscrita, y algunos cuestionan si estaba inscrita a la hora de realizar las elecciones internas en el PCN. Y he escuchado opiniones que dicen que no estaba inscrita, por lo tanto esa candidatura no debería ir. Otro caso de transfugismo ocurrió en la elección del 2021, cuando el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de Romeo Auerbach, ex candidato de Nuevas Ideas, que perdió las internas, y luego se expostuló con el partido Gana, resultando electo. Otra candidatura cuestionada es la reelección presidencial de Nayib Bukele. En la Constitución de la República se prohíbe en siete artículos que el presidente siga en el poder. Hay una candidatura a la reelección que es inconstitucional, entonces estamos ante un proceso electoral incierto, con mucha incertidumbre, y eso no garantiza una integridad del proceso. Otros cuestionamientos son la falta de preparación de sus candidatos y la opacidad con la que fueron electos. Para la Prensa Gráfica, informó Sarai Alas.